Bueno, yo, nosotros venimos en esta oportunidad y le jugaba una broma recién a Néstor con respecto a los serios que recibía Armando aquí en Felicito y también es digno destacar el papel del Frente Civil y Social, ¿no? Los partidos políticos están vivos y eso permite que la democracia, como dijo Mario Aquino, esté viva y eso hace que la representación política de los vecinos pueda llegar al lugar de decisiones que en este caso es la Comisión Comunal. Pero en particular, en nuestro caso, quiero agradecer y quiero comprometer una vez más públicamente a escuchar a cada uno de los vecinos, a trasladarle a la Comisión Comunal la propuesta de aquellos que no son escuchados, la propuesta de aquellos que creen que debemos cambiar, no nosotros, el conjunto del gobierno de la Comisión Comunal, algunas cosas para vivir un poquito mejor. Nosotros venimos a construir, vamos a hacer la oposición de este gobierno, eso no significa que venimos a poner palos en la rueda, ni que venimos a hacerlo opuestamente distinto a lo que piensa la mayoría que en este caso la tiene el doctor Sánchez y quienes lo se fundan. Venimos a construir y ojalá, ojalá que podamos hacer cosas para modificar todo aquello que todavía hay por hacer para poder llevar adelante las ideas de quienes por ahí no están, como dije hace un momento, en el gobierno, pero son ideas brillantes que las podemos hacer realidad para beneficio de todos. Gracias nuevamente a todos por venir, a los presentes y ojalá Dios bendiga el desarrollo de la gestión que comenzamos hoy y estamos a disposición de todos los vecinos. Muchas gracias a todos.